Y pues nada chicos, nuevo promo code ganjado Por cada me gusta que obtenga este video Se sorteará un Robux Entonces, si llegamos a 10.000 likes Se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar, dale like al video Suscríbete al canal Y activa las notificaciones del canal Y por último, haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar Hey que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android El día de hoy como dice El día de hoy así como lo dice en el título Les traigo un nuevo promo code que acaba de ser lanzado Para que todos lo canjeen Recuerden chicos, a todos los nuevos Pues les voy a explicar como lo tienen que hacer Como lo tienen que canjear Para que pues este código Lo canjeen correctamente Obviamente, les voy a enseñar como canjearlo Y pues para los nuevos que no sepan que son los promo codes Pues son códigos los cuales agregas en Roblox Y te dan cosas En este caso chicos Es un ítem bastante épico Yo ya sé que es Y pues, yo sé que les va a encantar a todos ustedes Recuerden correr ahorita mismo a canjearlo Ya que solamente están disponibles por tiempo limitado O sea de que dentro de, no sé, unas horas, unos días Dejará de funcionar Así que, ¿qué esperas? Corre a canjearlo Recuerden chicos que pues Si tú ya pues tienes bastante tiempo aquí en Roblox Ya se deben de saber eso Recuerden chicos suscribirse al canal Para no perderse todos estos nuevos promo codes Suscríbanse ahorita mismo Piquen ahí en el botoncito de suscribirse Y revienten el botoncito de like Si les gustan los promo codes Y quieren que salga uno nuevo ya O sea, si le das like va a salir un nuevo promo code Así que, deja tu like ahorita mismo Y pues nada Para canjear este nuevo promo code Lo único que deben de hacer Es darle click al link Que les dejaré en la descripción Y en los comentarios fijado Dirá promo code aquí Ustedes simplemente le dan click Como les digo se los voy a dejar ahí en la descripción Y también se los voy a pegar ahí en los comentarios Ustedes le dan click Y los va a mandar a esta página Los va a mandar a Gaming Tech Justamente ya saben que es una revista La cual es patrocinadora del canal Y pues bastante famosa Solamente este artículo ya tiene 2 millones de visitas Este mes Y pues si ustedes se meten ahorita mismo Pues se van a encontrar con este artículo Promo codes noviembre 2020 Para canjear este nuevo promo code Como les digo le dan click ahí al link Los va a meter a esta página Esta revista bastante épica Se van a encontrar con este artículo Les va a explicar Que pues que son los promo codes Que todo lo que deben de saber de los promo codes Como empezaron en Roblox Y acá un botón el cual dice Lista de promo codes activos Ahorita mismo le das click Y pues solamente esperas a que cargue Y como pueden ver aquí está la lista de los promo codes activos Noviembre 2020 funcionando Y pues vengan todos ahorita mismo Es lo que esperan Cangelo rápido Y pues solamente bajan tantito Bajan tantito Aquí estarán todos los promo codes Que están funcionando ahorita mismo Bajas hasta el fondo Y aquí encontrarás el nuevo promo code El cual solamente lo copeas Te vienes para acá Donde dice después Aquí incluso te dice después Entra a la página oficial de Roblox E ingresa el código Y pues nada le das aquí Dale click aquí Se vienen para acá Pegamos el código Canjear Y pues nada chicos Nuevo promo code canjeado A ver vamos a darle por acá Avatar Y a ver todavía ni siquiera se agrega O sea es tan nuevecito este promo code Una capucha De tigre dice Tigre azul ártico La verdad es que está súper épica chicos Que esperan Vengan todos a canjearla Link en la descripción Recuerden promo code en la descripción Así que todos denle click Y pues nada chicos Yo me despido Súper emocionado Súper pues entusiasmado Con este nuevo promo code Ya saben que nos encantan Pues estos ítems Que Roblox da Ya que son accesorios Bastante exclusivos Que solamente están disponibles Por tiempo limitado Y después se vuelven Incluso algunos Valen Robux Después O sea después lo ponen En venta a Roblox Y pues a todas las personas Que son fieles seguidores Pues les queda ese ítem Que vale Robux Entonces que esperan chicos Vayan al link en la descripción Vayan canjeenlo Que no se les olvide chicos Suscribirse al canal Estar pendiente al canal Porque en el mes anterior Salieron varios promo codes No solamente uno Sino que salieron un montón Y el día de hoy Trece Salió un nuevo promo code O sea en la mitad Bueno todavía ni estamos En la mitad del mes Ya salió un nuevo Esperemos que en algunos días Este otro Eventos Todas las novedades Las estamos trayendo aquí al canal Así que suscríbanse Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Chao 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 chao